Porque se realizó en la localidad de Colonia Carolla el certamen provincial de asadoras y las ganadoras son de Morteros del Este Provincial, vamos a comunicarnos con una de ellas quien es parte de la dupla morterense que resultó triunfante en el concurso de asadoras. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Hola, buen día. Buen día a todos. Buen día. Bueno, por supuesto queremos saber cómo fue que surgió esa idea de sumarse como dupla al certamen provincial de asadoras. Bueno, lo que pasa es que hace bastante tiempo empezamos con mi compañera Norma como un hobby acá en Morteros en un concurso de asadores donde eran todos hombres y nosotras dos bonitas mujeres. Después se nos dio que nos mandaron una invitación de la localidad de Amarul y donde ahí sí eran todas mujeres las que asaban. Y ahí tuvimos la suerte también de salir en un tercer puesto y después fuimos al Manzano y ahí, gracias a Dios, se nos dio y pudimos salir campeonas nacionales de asadoras. Vamos para Norma la pregunta, entonces, Maricel, muchas gracias. Más allá de que empezaron a competir, imagino que, ¿cuál es el punto para poder diferenciarse de las otras duplas o de las otras asadoras? ¿Cuál es la clave? Si bien no te vamos a pedir que nos revelen todos sus secretos, ¿algunos tips de cómo se pudieron diferenciar de otras asadoras? No, mirá, yo creo que secreto no hay, siempre digo lo mismo, o sea, el hecho de hacer los costillares que nos tocaron una vez 24, que ganamos en el Nacional 26 kilos, requiere de paciencia, perdón, tranquilidad, y bueno, se hace despacito, o sea, yo creo que secreto tampoco hay, y bueno, en cuanto al sabor o el gusto de la carne, eso va de cada uno, está la gente que lo quiere condimentar mucho, el otro, nosotros solo trabajamos con sal y un poquito de limita, nada más, pero más que todo es paciencia, que no falte el fuego, por supuesto, y bueno, no hay, no hay secreto, yo creo. Cuando hay reunión familiar, ahora que se viene Navidad, Año Nuevo, asados familiares, multitudinarios, también ustedes emprenden la tarea de ser las asadoras oficiales, y otra pregunta que les quería hacer también, hay una costumbre del asador que se sostiene que nadie puede meter mano en la parrilla, que es sagrada, el asador es el único que tiene acceso a esa parrilla, eso también lo sostiene. Sí, es verdad, o sea, cuando uno, yo por lo menos, cuando estoy en la parrilla, no quiero que nadie me toque la carne, y en cuanto al, o sea, si hay algún evento, por lo general, si se va a comer parrillada, la hago yo, o sea, es como que, es mía, digamos, por ejemplo, para el día de la madre, bueno, vamos a comer afuera, o si hace otra cosa, porque si es asado, va de mi mano. Muy bien, Norma. Maricel, vamos contigo, entonces, ahora, la quería preguntar, entonces, costillar, de eso se trataba, hacer un costillar. La pregunta es, tuvieron que pasar por Marul, luego a Colonia Carolla, ¿sigue algún otro nivel, un certamen nacional? Sí, si Dios quiere, el año que viene, en marzo, se va a hacer el certamen nacional, en la ciudad de Córdoba, y bueno, y ahí, si no pasa nada, y estamos todavía bien, nos vamos a ir a participar con mi compañera. Bien ahí, bien ahí. Norma, Maricel, felicitaciones por este triunfo, asadoras, las mejores asadoras de la provincia de Córdoba, les mandamos un abrazo grande, y quizás andemos por Morteros, de visita, y disfrutemos de un asadazo. Mirá, si Dios quiere, el año que viene, puede llegar a existir la posibilidad de que se haga el certamen acá, en Morteros, así que bueno, desde ya los vamos a invitar para que se acerquen, y para que vean y les gusten un poco de todo lo que se hace en ese momento. Una última, asado al cuero, asado a la llama, ¿cuál es lo que más le gusta? ¿Qué modalidad? No, a mí me gusta más el asado a dos grasas, a dos fuegos, o sea, también lo hago a la estaca, pero me gusta más así. Te quería comentar, nosotros el 19 de diciembre se hace un campeonato, pero de, o sea, con cordero, asado de cordero, en Nina Cladero, en las altas cumbres, sí. Así que también vamos para allá por otro desafío, pero con cordero, no con costilla de barra. De gira, de gira. Le mandamos un abrazo grande, muchas gracias por esta comunicación con Canal 10 de Córdoba, con Crónica Matinal.